Carla Mejía se ha trasladado al asilo San Vicente de Paúl, en donde se ha dado a conocer de varios casos de COVID-19. Vamos a enlazarnos con ella para conocer los detalles al respecto. Adelante, Carla, buenas tardes. Bueno, sabemos la situación difícil que están pasando los guatemaltecos por esta pandemia desde el año pasado. Y hay lugares donde han tratado de cuidarse, sobre todo cuando trabajan con las personas de la tercera edad. Pero hay un lugar que está pasando momentos difíciles. Este lugar es en San Vicente de Paúl, donde se nos han alertado que están tratando de prevenir que estas personas se contagien del COVID-19. Pero ahora pasó una situación complicada, que vamos a entrevistar a Naité por medio de la vía telefónica, porque ella está arreglando este asunto, está haciendo unas diligencias. Entonces nos va a comentar qué es lo que está pasando. Naité, cuéntenos qué es lo que sucedió, cómo están tratando ustedes el tema y qué es lo que necesitan también. Muchas gracias. Le comento que el día sábado vimos que estaban unas personas enfermas. Entonces llamamos al Ministerio de Salud, nos llegaron a atender muy bien, nos hicieron pruebas y resultaron 25 ancianos enfermos, de los cuales ya 5 salieron adelante y quedaron 20 ancianos que todavía están, gracias a Dios, levemente enfermos. Se les está monitoreando y cuidando muy bien, con todo el cariño, como nos enseñó San Vicente de Paúl, que no solo es dar medicina, sino que es dar medicina con mucho cariño de la mano de Dios. Entonces, ahorita la gran necesidad que tenemos es el material para los empleados que los están atendiendo, porque no tenemos patas desechables ni guantes desechables suficientes para poder seguir atendiéndolos. Y por eso es que estamos pidiendo a la audiencia que, si nos pueden ayudar, está nuestro número de cuenta. No sé si usted lo va a publicar o quiere que lo lea, que se lo espero. Aquí lo vamos a poner, Anaite. Cuéntenos un poquito de cómo están ellos. Queremos saber cómo están las personas de la tercera edad que están con ustedes, si ellos se sienten bien. O sea, menciona que no tienen el problema tan delicado de salud, pero ¿cómo se sienten ellos con esta situación? Si saben lo que está pasando. Muchita que están sanos, que estén relajados, que no los estén llamando para decirle a alguien enfermo, porque entonces ellos van a comenzar a sufrir mentalmente la enfermedad. Ahorita están todos muy bien cuidados y los que están enfermitos, que están con enfermedad grave, siendo monitoreados todo el tiempo, dándoles su buena comida para que se alimenten bien, porque si están bien alimentados no lo pueden sentir, ¿verdad? Pero tenemos 80, muy sanos, muy, muy sanos, por la gracia de Dios. Aquí estamos ubicados en la zona 10. ¿Usted podría dar esta dirección para las personas que quisieran entregar víveres o algo más? ¿Qué es lo que necesitan, algo para que pudieran traerlos y quieren colaborar? Claro que sí. La dirección no me la sé de memoria, pero ahí se la pueden dar a usted, por favor. Esa es la segunda calle, no me acuerdo, son a 10. Ahí están las casas ceras, ahí podemos retirar, porque en zona 1 si no se puede abrir la puerta casi, ¿verdad? Estamos así. ¿Qué es lo que necesitan, Anete? Lo que necesitamos son patas desechables, guantes desechables, zapatones, gorras, y caretas, y marcarillas de la KN95, por favor. Eso es lo que realmente necesitamos. Bueno, si alguien más quiere colaborar con otra cosa, también lo pueden hacer. Estamos en la segunda avenida 3-10 de la zona 10. Este es el lugar a donde nosotros llegamos para poder saber cuál es la situación de estas personas. Como ustedes escucharon, son 80 que permanecen bien en su estado de salud, pero 5 que estuvieron complicadas y 20 que están siendo monitoreadas. Recordemos que cuando empezó esto del virus, se habló en un principio que había que cuidar a las personas, a los adultos mayores, porque ellos podrían ser más vulnerables a esta situación, a complicaciones en cuanto al COVID-19. La situación es compleja para ellos y por eso es que ahora necesitan de su ayuda. Gracias a Carla Mejía por el detalle de la información, el panorama que se está viviendo en el Asilo San Vicente de Paúl, en donde han dado a conocer que si usted puede hacer alguna donación, necesitan guantes, batas, zapatos, gorras, mascarillas desechables. Segunda avenida 3-10 de la zona 10, pañales desechables para adultos. Importante, es parte de la información que se ha trasladado, que pueden necesitar, y si usted tiene las posibilidades de colaborar, pues será bien recibido en el lugar.